Perta Victoria, para Encantos del Perú, como lo quieres tú, Música Maestro. ¡Me perdiste! ¡Me dejaste! Pero ahora, vivo feliz con el otro, con el nuevo. ¡Te lo dice! ¡La única y el final! ¡Perta Victoria! ¡Y para ti, Mili, con cariño! ¡Me perdiste! ¡Me juro que me perdiste! ¡Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado! ¡Me perdiste! ¡Te juro que me perdiste! ¡Tú solo tienes la culpa para irme de tu lado! ¡Escucha! ¡Me perdiste! ¡Me perdiste! ¡Te juro que me perdiste! ¡Me 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 perdiste! Aún ya nada me importa, puedes irte con quien quieras Tus acciones mataron mis sentimientos Aún ya nada me importa, puedes irte donde quieras Mejor me quedo solita que andar mal acompañado Atormentando mi vida por alguien que no merece Mejor me quedo solita que andar mal acompañado Atormentando mi vida por alguien que no merece Si el amor no es correspondido, mejor déjale que se vaya a mí Mejor que se largue Más vale sola que mal acompañada ¡Claro! ¡Y te lo dice Berta Victoria! Para encantos del Perú Ahora ya se acabó, ahora se terminó Voy a decirte donde quieras Buscaré un nuevo amor Y olvidarás de mí Te deseo Buena suerte Buena suerte Ahora ya se acabó, ahora se terminó Voy a decirte donde quieras Buscaré un nuevo amor Y olvidarás de mí Te deseo buena suerte Se acabó, ahora se terminó Se terminó todo Tú por tu camino, yo por mi camino Y así nos vamos recorriendo el Perú entero con estas hermosas canciones Y con encantos del Perú Les explicaré yo ¡Gracias en Campos del Perú!